Hola, bienvenidos al canal. El día de hoy les quiero enseñar cómo comprar a través de la plataforma de AliExpress. Les voy a enseñar de qué se conforma y todo eso y la manera en la que yo compro, ¿vale? Así que vamos a ver. Primero, esta pantalla nos muestra en la pantalla inicio que siempre va a aparecer en cuanto abran la aplicación de AliExpress. Aquí abajito podemos ir viendo las diferentes pantallitas que nos... bueno, las diferentes secciones que nos van a dar la aplicación. En la primera pues te dan las recomendaciones, ofertas y cositas que ellos creen que te pueden gustar. En la siguiente pantalla vemos son las tiendas que tú sigues. Tú, a la hora de comprar en AliExpress, son diferentes tiendas, no todo te lo mandan de la misma. Entonces tienes que ir checando la reputación y todo eso para ver que sea confiable de dónde vas a ir a comprar. Entonces aquí es donde puedes ver todas las tiendas a las que le diste seguir para ver si tienen más cositas nuevas. En la siguiente sección te aparecen las notificaciones, ofertas, cositas que ellos creen que te interesen. Y en la de a un lado está la cesta de compras, como que decían, tu carrito, ¿no? Donde vas guardando todo. Entonces ahí puedes ver, como puedes ver son diferentes tiendas las que están guardadas. En la otra pestaña ya puedes ver tu perfil. Aparece tu nombre, qué tipo de socio eres, si tienes fotografía o no, yo no tengo. Así que por eso se ve así. Y ahorita en el siguiente se ven los pendientes de pago. Son artículos que tú aún no has pagado pero que ya se procesó. En pendientes de envío son cosas que todavía no te envían pero tú ya pagaste. En pedidos enviados son los que ya pagaste y ya te envió la tienda. En el de abajo son que ya te llegaron pero tú todavía no le das una calificación. Y pedidos con disputa son aquellos pedidos que por alguna razón te llegó mal o quieres pedir un reembolso. Abres una disputa y ahí te peleas por tu dinero. En monedero pues son moneditas que te van dando ellos o puedes generar dinero tú también para que puedas comprar después. La dirección de entrega es a dónde te van a enviar. Preguntas y respuestas, si tú le enviaste alguna pregunta a algún vendedor en los artículos ahí te van a contestar. Gana compartiendo pues te dan algo de dinero si tú compartes ese enlace y alguien compra a través de tu enlace. Y en la lista de deseos son los objetos que tú has querido. Le pusiste en un corazoncito y ahí se te guardan. Para cuando los vuelvas a buscar pues ahí te aparecen. Así no se te pierde nada. Más sencillo. Estos que están viendo aquí son los que yo enseñé en mi último video que se los dejo por aquí por si no lo han visto, ¿vale? En la siguiente sección son todas las tiendas a las que le diste seguir. Todas, todas. Sigo muchas que ya ni me acuerdo de por qué. En la otra sección es el historial. Por si no te acordaste de ponerle el corazoncito y quieres volver a buscar tu artículo. Pues te metes a la historia. Te lo marca por el día en el que lo buscaste. Y cupones. Yo no los utilizo pero te van dando varios cupones. Así que puedes aprovecharlos. Y ahora sí les voy a enseñar cómo se busca en la lupita de acá arriba. Es el buscador como en Google. Entonces le pones sobre qué artículos quieres buscar. Yo le puse gatos para que vean qué aparece. Ahí aparecen muchos gatitos diferentes, ¿no? Entonces en relevancia se puede ordenar por precio. Ya sea del más alto al más bajo, del más bajo al más alto o según los números de pedido. En el filtro se puede ir acomodando según como tú quieras buscar las cosas como gatos. Es muy general. Ahí le vamos a poner en categorías. Yo le voy a poner aquí donde dice joyería y accesorios. Y solo te van a aparecer cositas sobre collares, anillos o accesorios varios. Esto es lo que aparece en la sección de gatos. Entonces te vuelves a ir a filtros y ahí hay diferentes filtritos. Ya sea por género, estado. También lo puedes, según tú, ponerlo por envío. Yo siempre los pido desde China. Me pido de Estados Unidos, así que no sé. En precio también le puedes poner si quieres que sea, no sé, tú quieres gastar 100 pesos máximo, ¿no? Entonces le pones de 0 a 100. O en este caso, como les puse, de 25 a 100. Y solo te van a aparecer artículos de ese precio. ¿Qué pueden ver? Cuando se ponen ascendente, o sea, de los precios más bajos a los más altos. Ahí aparecieron de 25 porque fue lo mínimo que yo le puse. Más abajo viene lo del envío gratis. Si te quieres enviar, bueno, quieres que te envíen puras cositas gratis, pues le das ahí. Y ya no tienes que andar pensando en si tiene gratis, cuánto te va a costar el envío y eso. Y en el de las estrellitas son las valoraciones que deja la gente. Entonces, en ese caso, te van a aparecer puros artículos que sean de 4 o más estrellas. Así ya te aseguras de que sí funciona bien tu artículo. Ahora les voy a enseñar cómo comprar. Miren, vamos a buscar el artículo que nosotros queremos. Bueno, no lo voy a comprar nada más, es para enseñarles. Aquí, por ejemplo, le meto aquí en el collarcito del gatito. Y aquí abajo, como pueden ver, viene lo del envío gratis. Ahí se tienen que fijar porque luego dice envío gratis y no es cierto. Entonces ahí te indica si te va a costar algo o no. Y si quieres cambiar tu método de envío, simplemente le das clic donde dice envío gratis y seleccionas el que te gusta. Yo generalmente selecciono este de China Post, que es el que me parece mejor. Pero ahí sí ustedes tienen que ir viendo qué es lo que les conviene. Ahora bien, vamos a seleccionarlo. Aquí abajito, en contactar con el vendedor, pueden enviarle algún mensajito o algo si tienen dudas sobre el artículo. Más arribita de contactar con el vendedor, como pueden ver, viene un porcentaje. Ese porcentaje es la valoración que tiene la tienda. Entre más cercano al 100, obviamente, es mejor valorada la tienda y es más probable que te lleguen tus artículos. Yo te recomiendo que te pongas más o menos de 95 a 100%. Los que van un poquito más abajo, yo casi nunca les compro. Entonces, bueno, ahí. Cada quien ve qué tanto le conviene o no. Entonces, le vamos a seleccionar el artículo y le damos en añadir a la cesta. Eso es lo que se te va a añadir en el carrito. Ahí donde le puse, ven que hay un corazoncito. Ah, pues eso le añade a la lista de deseos, por si no lo quieres comprar en ese momento y simplemente así se guarda. Más abajo te dan más recomendaciones sobre el vendedor de otros artículos. Así, si quieres comprar más en esa misma tienda, pues le das. Y bien, ahora sí, para pagar, simplemente tienes que seleccionar los artículos y le das en comprar. Ahí donde está el corazonzote, censurado, aparece la dirección de envío y abajito el método de pago. Puedes pagar a través de una tarjeta. Entonces, ahí si quieres le pones modificar y agrega la tarjeta que quieres. Después simplemente le das en comprar y listo. Eso sería todo. Si les gustó, no olviden dejar su like, por favor. Suscribirse a este canal y compartirlo con todos los amigos. Cualquier duda, no olviden dejarlo en los comentarios para que yo les pueda ayudar, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.